Sorpresa Express. Las mejores emociones de la vida son sorpresa. Regala sonrisas con nuestro único servicio de Mimo. Para cumpleaños, aniversario de bodas o novios, bienvenidas, despedidas o sin ningún motivo en especial. Incluye, personaje de Mimo. Él llegará buscando a tu ser querido y en el camino llamará la atención de todos. 10 láminas de texto, que es el mensaje que tú deseas decirle a tu ser querido. La primera lámina siempre va el nombre. Durante la sorpresa se toma fotos y se graba video, para que tengan los mejores recuerdos y más hermosos y compartan en sus redes sociales y amigos. Se tira el confeti y se inicia la sorpresa al sonido de una canción de fondo. No es lo que cuesta, sabemos lo que realmente vale. ¡Gracias! Gracias.